Ay, 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 para Monterrey y todo México con cariño Para Meli con afecto Decidió que era así se marchó a otras tierras buscando olvidar Una historia de amor sin final y canciones aún sin terminar Yo no quiero si quiere entender las razones de su decisión Solo sé que el alma del cantor está triste y no quiere llorar Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Yo soy el mismo, tú eres la misma ¿Qué es lo que pasa? Yo me abandone No seas injusta Solo Dios sabe Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a dejar es imposible Raúl Alcalá En pedales de oro De México Muero por tus besos Ni siquiera una foto Conservo de este amor Siento sangrar mi alma Si escucho la canción Que un día es su cumple Es con este dolor Que no quiero dejar de luchar La distancia no es la solución Es pretexto para no enfrentar Un amor que nació en la verdad Un amor que nunca morirá Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Yo soy el mismo, tú eres la misma ¿Qué es lo que pasa? No me abandones No seas injusta Solo Dios sabe Ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil Ni creas que te voy a olvidar es imposible Más de pesa, carnal ¡Ay!